Hola traders, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar la tercera versión de mi robot escalera, lo he llamado escalera Evolution. Este robot es una mezcla entre la primera versión y la segunda y además le he incorporado un indicador que nos ayuda a detectar la tendencia principal del mercado para que solo haga posiciones a favor de la tendencia. Para entender el funcionamiento de este robot tienes que ver tres vídeos. El primero de ellos, como ya sabéis, trabajamos con Velas Renko así que te tienes que ver el tutorial que tenemos en el canal sobre Velas Renko y además tienes que verte el vídeo de la primera versión y el vídeo de la segunda para poder entender cómo funciona esta tercera versión. Te dejo los enlaces de los tres vídeos aquí en la caja de descripción y ahora vamos a ver en la pizarra cómo funciona este robot. Bueno, os voy a enseñar aquí en la pizarra cómo funciona el robot. Es muy sencillo de aplicar. Tenemos, como ya sabéis, Velas Renko. Esto simplemente es un ejemplo. Y tenemos también una línea, una media móvil que va por aquí y esto es un ejemplo en el que digamos que el precio está por encima de la media. Si el precio está por encima de la media solamente va a abrir compras, ¿vale? Solo va a abrir compras cuando haya velas alcistas. Como puede ser el caso, el primero que sería aquí. Aquí nos abriría una compra. La siguiente vela también nos abriría una compra. En esta también una compra. La siguiente vela es bajista y no se abriría nada. La siguiente es otra vez alcista. Por lo tanto, abrimos aquí otra compra. ¿Vale? La siguiente vuelve a ser bajista y aquí no se abriría nada. Y la siguiente es alcista de nuevo. ¿Vale? Y aquí también otra vela más alcista, otra compra. Entonces, el robot solamente estaría acumulando compras según sube el precio. Por lo tanto, estamos yendo a favor de la tendencia. Ahora, si imaginaros que hemos empezado aquí el robot, hemos empezado a trabajar aquí y cuando llega por esta altura ya decimos que ya es suficiente el beneficio que hemos obtenido. Vamos a calcular cuántos pips estamos ganando. ¿Vale? Mirad, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Hay todo este recorrido. Hay 10, 20, 30. Por lo tanto, 30 más 30. ¿Vale? Luego, desde aquí hasta aquí, que es donde cerramos todas. Ahí también habría 10 y 20. Más 20. Desde aquí hasta aquí hay 10. Más 10. Más 10. Y desde aquí hasta aquí, otro 10. ¿Vale? Suma total, 50, 60, 70 y 80. 80 pips en un movimiento de 30. Porque desde aquí hasta aquí, solo hay 30. ¿Vale? Sería 10, 20 y 30. Si vemos la diferencia de ganar. Si hubiésemos abierto, por ejemplo, solamente una posición aquí, por ejemplo, en modo manual, ¿no? Vemos que se puede subir el precio y metemos aquí solamente una compra, pues hubiésemos ganado 30 puntos. ¿Vale? Pero en este caso estamos ganando 80, por el poder del multiplicador, digamos, que va abriendo posiciones en cada compra. O sea, perdón, en cada vela alcista. Bueno, y también pasaría exactamente igual, pero al revés con las ventas. Cuando el precio esté por debajo de esta media móvil, solo abrirá ventas. Y, pues lo mismo, irá acumulando ventas según baje el precio y según vaya haciendo velas bajistas. Bueno, pues mirad, vamos a hacer un ejemplo. Ahora mismo, esto es el DAX. Son las 9 y 16 de la mañana del día 8 de noviembre. Y mirad lo que hago para activar el robot de nuevo. Pincho aquí en este botón de reiniciar ciclo. Pincho. Y ahora se tiene que activar el robot. Vemos aquí que ya está working, ya está trabajando. Y nada, ahora en cuanto haga una vela, si hace una vela bajista, empezará a abrirse alguna posición de venta. Porque el precio está por debajo. Si hace una vela alcista y el precio acaba por encima, nos abrirá una compra. Vamos a ver qué es lo que ocurre y hay que esperar y ya está, nada más. Bueno, mirad, y como la vela siguiente, o sea, esta, ha sido alcista, pero el precio no ha acabado por encima de la media móvil, pues no se ha abierto ninguna posición, ¿vale? O sea que, en este caso, hay que esperar en la siguiente vela, en la que estamos ya en marcha, a ver dónde acaba. Si acaba abajo o acaba arriba. Si acaba arriba, como parece ser, que va a ocurrir, parece, de momento, pues empezará la primera compra. Y si acaba por abajo, que sería por esta altura, pues empezará la primera venta. Bueno, pues mirad cómo aquí nos acaba de hacer ya la primera operación. Esto es una compra, ¿vale? Mirad, aquí tenemos la primera vela, digamos, por encima, que ha cerrado por encima de la media móvil. Por eso ha abierto aquí la primera compra. Ahora el precio ha bajado un poquito. Y vamos a ver qué quiere hacer, si arranca hacia arriba o hacia abajo, y por dónde comienza esto. Aquí tenéis, ya veis que esto es una cuenta real, y vemos la primera operación aquí puesta ya, ¿vale? Es una operación muy pequeña, de 0.10 en el DAX alemán. Bueno, a ver, parece que se quiere ir el mercado ahora hacia abajo, parece que está haciendo una vela roja. Ahora, si termina esta vela por aquí debajo, como el precio estaría por debajo de la media, y haría una vela bajista, pues entonces abriría una venta. Y tendríamos, digamos, de momento una compra y una venta. Pero todavía no ha cerrado, así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Bueno, ahí va el precio de nuevo, hacia arriba, subiendo un poquito más. Ahora parece que la vela podría ser alcista, y se nos podría abrir la segunda compra. Vamos a ver, paciencia, y ya está. Bueno, ahí vemos que está bajando otra vez, vamos a ver si se cierra ahora esta vela por aquí abajo, y empieza la siguiente venta. Vamos a ver. Mirad, como voy parando la grabación, para no hacer el vídeo muy largo, pues lo que ha pasado es que nos ha abierto otra nueva orden. Ahora, aquí lo veis, vale, esta nueva orden de venta, porque ha cerrado esta vela roja. Así que ahora mismo tenemos dos posiciones de venta, esta y esta, y si el mercado continúa bajando, pues nos volverá a abrir más ventas. Y entonces, como estamos con el precio por debajo de la media, pues esa sería la tendencia principal que estaría marcando. Así que bueno, seguimos esperando a ver hacia dónde avanza el precio. Bueno, pues ahí vemos ya que tenemos el precio bajando, vamos a ver si nos cierra esta vela también abajo, que parece que sí, y nos abre otra venta más. Bueno, pues ahí veis que ya nos ha abierto la tercera venta, vale, ya tenemos tres ventas y una compra, el precio sigue bajando, parece que ha roto también este soporte de aquí. Vamos a ver si tira para abajo y nos sigue haciendo más ventas, y empezamos a acumular aquí beneficio. Bueno, parece que va hacia abajo, parece que quiere abrir otra venta más, vamos a ver, ahí está ya, abriendo la cuarta venta y el precio cayendo. Vamos a ver si continúa, vemos aquí ya en el beneficio que ya estamos en positivo, teníamos una compra también, recordad, que era esta de aquí arriba. Y tenemos cuatro ventas ahora mismo, por lo tanto estamos yendo a favor de la tendencia porque el precio está bajando, acumulando cada vez más ventas. Ahora mismo, cuanto más baje el precio, mejor porque desde aquí estamos acumulando pips, desde aquí también estamos acumulando pips, desde aquí también y desde aquí. Así que vamos sumando, cada operación va sumando, va sumando, va sumando, hasta que lleguemos a lo que habíamos puesto para que se nos cierre automáticamente, que eran, quiero recordar, 120, 120 en positivo. Así que vamos a ver si quiere seguir la tendencia bajista. Bueno, para controlar los pips a favor que llevamos, solamente tenemos que irnos aquí, pinchamos con el botón derecho donde pone beneficios y aquí lo ponemos, en lugar del beneficio lo ponemos en puntos, ¿vale? Mirad, ponemos en puntos y ya sabemos los puntos que llevamos. Aquí en cada operación vamos viendo todos los puntos que llevamos. En el resultado final no vienen puntos, eso sí, no vienen puntos. Ahí viene en euros o dólares o la divisa que tengamos, ¿vale? Pero sí que existen indicadores que podemos poner con la acumulación de los puntos positivos o negativos que lleváramos. Bueno, pues ahí vemos de nuevo que nos ha abierto otra venta más. Fijaros como el precio cayendo fuertemente, pues va abriendo cada vez más ventas. Ya tenemos 5 ventas en marcha. Vamos a ver si el mercado acaba cayendo un poquito más. Si cayese un poquito más, pues sería muy interesante porque ya probablemente dentro de muy poco se nos cerraría automáticamente, ¿vale? Así que vamos a esperar un poquito más. También podría ocurrir que el precio volviese a subir por aquí y luego volviese a bajar, ¿vale? Porque si la tendencia es bajista puede hacer un pullback ascendente para luego volver a caer. ¿Qué ocurriría? Que si en esta zona, si vuelve a subir el precio y después vuelve a acumular, vuelve a bajar, va a acumular más ventas todavía. Por lo tanto, más rápido alcanzaremos el beneficio. También lo que podemos hacer ya directamente es cerrar las posiciones si queremos, ¿vale? Podemos cerrar las posiciones directamente, manualmente si queremos y ya está. Lástima que en esta operación, que teníamos una compra, pues iba en dirección contraria, digamos. Y claro, si no hubiésemos abierto esta compra, pues seguramente ya casi tendríamos alcanzado el beneficio que buscamos, ¿vale? Pero bueno, como nos había abierto primero una compra, pues no pasa nada. Ahora podemos cerrar manualmente o esperar. Si echamos cálculos, pues serían aproximadamente o 12 euros de ganancia o 12 euros de pérdida. Porque estamos actuando con 0,10 lotes en cada orden. Bueno, mirad cómo sigue abriendo ventas. El precio sigue cayendo. Mirad el beneficio, cómo va aumentando rápidamente. Claro, ahora cuanto más baje, más rápido aumentará el beneficio. Mucho más rápido, cada vez que baje un poquito más, mucho más rápido. De hecho, ya prácticamente se nos va a cerrar. Ya, ahí está. Ya se nos cierran todas las operaciones de golpe. Y mirad cómo nos aparece aquí el botón de reiniciar ciclo. Si volviésemos a pulsar en el botón de reiniciar ciclo, pues empezaría otra vez a hacer operaciones. Si no pulsamos, no hace ninguna operación más. Y aquí vemos que hoy, por ejemplo, con esta escalera bajista que hemos cazado, pues hemos sumado 16,43 euros de beneficio. Todas estas son los beneficios de cada operación. Y claro, hay una operación en pérdida que sería la compra. Si nos fijamos, esta compra de aquí se ha cerrado aquí abajo. Entonces, claro, todo este tramo ha sido de pérdida, pero claro, hemos acumulado tantas ganancias en una dirección que, lógicamente, las ventas se han acumulado tanto que compensa esa única compra que habíamos hecho. Bueno, ya habéis visto que, claro, estamos en este ejemplo, hemos utilizado un lotaje muy pequeño, el mínimo que te deja el broker, en este caso, que es 0,10. Imaginaros que estas operaciones, en lugar de 0,10, las hubiésemos hecho, por ejemplo, con un lote. Claro, parece que hay que tener una cuenta un poquito mayor, claro. Y, pues, se multiplicarían muchísimo los beneficios. Bueno, y si nos fijamos en la hora, son las 11 y 6 de la mañana, pues ya hemos terminado el día. Yo ya he terminado mi día, ya no tengo que hacer nada más en esta operativa y ya hasta mañana. Mañana, cuando vuelva a abrir el DAX, pues seguramente volveré a conectar el robot. Como siempre digo, este robot es una herramienta de trading, no es una máquina de hacer dinero. Si buscas una máquina de hacer dinero, realmente te aconsejo que no hagas trading, porque entonces probablemente con esa actitud perderás capital. Así que, céntrate y piensa que esto es una herramienta de trading. Como también sé que me vas a preguntar por los resultados del robot, pues ya te he contestado antes, pero te lo repito, cada robot o cada persona lo puede configurar de una manera. Ya has visto todos los parámetros que tiene, hay tantas configuraciones como combinaciones entre todos los parámetros. Así que es imposible que tú tengas el mismo resultado que yo si tú lo usas de otra manera distinta. De todas formas, sabéis que yo siempre subo mis resultados al canal de Telegram, que os dejo también por aquí el enlace para que os suscribáis, y también pues en las redes sociales suelo subir toda mi operativa también, así que ahí lo podéis ver. Y la pregunta que vais a hacer todos, ¿cómo conseguir este robot? Pues es muy sencillo, simplemente tienes que abrir una cuenta en el broker que nosotros recomendamos, y trabajar con ese broker en cuenta real, hacer una serie de operaciones y ya está, ¿vale? Ya entonces tendríais el robot de manera gratuita. Espero que os haya gustado el robot, déjame un like si te ha gustado, comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo, feliz trading, adiós.